¿Cuántas son? Toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y en mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su amor. Y el amigo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las malomas que era libre, yo no lo creí. Y ahora es tarde, señora, y ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede aportarlo a mí, y el amigo que era libre, como el malo mundo que era libre, como la pesca que era libre, yo no creí. Pero ahora es tarde, señora, ahora, ahora ya es muy tarde, señora. Ahora nadie puede aportarlo a mí, ahora nadie puede aportarlo a mí. Ahora nadie puede aportarlo a mí, ahora nadie puede aportarlo a mí. Ahora nadie puede aportarlo a mí, ahora nadie puede aportarlo a mí. ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! Tú piensas que yo soy Una, una paloma Dichoso de picar entre tus manos El pan que pones cuánto se te antoja Que a veces se te antoja de año en año Tú crees que soy de piedras, soy de nieve Que no deseo los besos, te toca Y crees que en el amor soy diferente Por eso tú me das tan poca cosa Y yo no soy como crees que yo soy Que soy paloma brava Y para satiar mi ser Toda la lluvia no basta Y yo no soy como crees que yo soy Que soy paloma brava Y para satiar mi ser Toda la lluvia Toda la lluvia No basta Y yo no soy como crees que yo soy Y yo no soy como crees que yo soy Jamás no existí Jamás no existí Tanta belleza Y yo no soy como crees que yo soy Y yo no soy como crees que yo soy Sentimos un frío, frío y cielo, cerramos nuestro sol y pensamos, se nos rompía el amor. Te he dado, te he dado, te he dado. Te he dado. Te he dado, te he dado. Te he dado, te he dado. Me gustaría, antes de despedirme, dar las gracias al pedazo de ayuntamiento que tenéis, en especial a Sergio, por hacer que este tipo de espectáculos salgan adelante, que la copla siga para adelante y se siga haciendo así. Así, como se ha hecho esta noche para vosotros, a lo grande. Muchísimas gracias, Luque. Se suele decir que no hay dos sin tres, pero yo me voy a inventar que no hay tres sin cuatro. ¡Ale! 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 ¡Ale!